Bailar, bailar, bailar con mi corazón ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo Poco de broma, que me acabo de echar aquí un poquitín de agüina, vaya pelinos Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy vamos a hablar del partido entre el Nastic de Tarragona y el Real Sporting de Gijón 0-4, 7 puntos de 9 Yo no tengo nada más que decir, básicamente podría acabar aquí el vlog Porque es que el partido de hoy fue impecable, en el minuto 15 ya íbamos ganando 2-0, 0-2 perdón Y la imagen del equipo hoy muy 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 buena, un poquitín por encima Mariño, lo que tuvo que hacer bien, lo hizo bien Lo único que casi se mata, porque hizo un saque mal que resbaló Y luego puso esa colgase del larguero para marcar el disparo, para marcarlo, la clásica que la marquen Y se cuelga del larguero, resbaló y se pegó una hostia como un templo, esperemos que esté bien Lorita, partido... Yo creo que Lora va para arriba, Lora está en mejoría Y yo creo que ahora mismo el pavo este que vino, el caravaca, el caravaca sí El caravaca tú Perdón Jordi, perdón Jordi, perdón Jordi, perdón Jordi Eh... perdón Jordi, like por mi retraso, perdón Jordi Perdón Jordi, el calavera, Jordi calavera Ahora mismo el hecho de que haya llegado Jordi Es que soy su normal El hecho de que haya llegado Jordi calavera está haciendo que Lora pues como que se motive más Creo que la salida de Lillo y que solo tenga ellos dos para disputar el puesto les va a venir muy bien Porque van a estar los dos peleando por ese lateral derecho Partidazo de Lora, defensivamente cortó guay, ofensivamente aportó mucho Y lo único que tengo que decir de Lora es que casi nos lo vuelven a matar hoy Casi ya estaba temiendo por otra lesión porque la entrada que hicieron La hostia que se clavó contra la valla, banquillo, esa zona de fuera del campo Es hora de roja, es hora de roja, el UCHES es hora de roja Ya visteis que los que estuvimos en directo pues lo estábamos diciendo durante el directo Hicimos directo viendo el partido, por cierto, datos brutales Una pila gente de la Virgen, una pila likes escandalosa, muy buen rollo Nos lo pasamos de cine en el encuentro O sea que muy bien Y eso, Lorina, para mí, muy bien Luego, la defensa central, el eje de la defensa, Barba y Álex Impecables, no tengo mucho más que decir de ellos Impecables, brutales los dos Muy seguros, muy bien con las coberturas, se ayudaron muchísimo Yo creo que van a ser los dos defensas titulares en el Sporting Con la variable de cuando Siandau esté a tope y que Quintero pueda entrar en alguna rotación Pero yo creo que estos dos tíos nos van a dar una sobriedad, una seguridad atrás brutal Canella muy bien, también lo mismo, subiendo, bajando, ofreciéndose, subiendo, tirando centros Desmarques, paredes, muy bien Canella Sergio, impresionante, acaparando todo el centro del campo Genial Carmona partidazo El pase que da Estefanje, escandaloso, tío O sea, el pase que da Estefanje, un pase de Pirlo, de Xavi De, llamadlo como lo queráis llamar Y un pase increíble Carmona, el jugar más metido en el centro, lo ayuda muchísimo Muy Gómez, sí que lo vi un pelín, un pelín, un pelín más bajo Pero bueno, hay que dar también tiempo, hay que dar minutos, hay que dar oportunidades Rubén, muy bien Rubén De hecho, el Quintu, o sea, lo que podía haber sido el 5-0 que lo tiró él Fue porque pegó un defensa, si no iba para adentro Muy bien Rubén La verdad que también en el primer gol, en el gol que va, gol en propia Y el que la, el que la peina hacia atrás Y el que la peina para que luego el defensa se marque en propia Y aparte, marcó, marcó un gol, o sea, marcó un buen gol Con lo cual, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Aparte fue justo antes del descanso, una recuperación, un balón ahí, pum pum Y para adentro, muy bien, muy bien Rubén, muy bien Y en punta este Povic, pues, ¿qué decir del Chepu? Que ya se soltó como goleador, ya marcó su primer mirlo Muy buen partido también, cayendo a los lados cuando tenía que caer Ayudando a recibir y demás, muy guay Los cambios, Álex López, pues, tampoco puedo decir mucho de él Porque el que entró en el minuto 74 o así, bueno, pues, tuvo sus ocasiones Tuvo sus minutos y tal, pero tampoco despuntó mucho Carlos Castro y Viguera, pues, lo mismo, buscaron por arriba Intentaron ahí, hubo una jugada que quedaba Carlos Castro solo Que nos pitaron un fuera de juego que no era Y podía haber a lo mejor suponido gol de Carlos Castro, no lo sé Pero bueno, en cualquier caso, los cambios bien Tuvo dando minutos a jugadores que no había debutado, si no me equivoco Álex López no había debutado Viguera y Castro creo que tampoco 0-4 los goles El primero, ya os digo, en propia, un gol mala suerte Mala suerte, el gol de mala suerte El segundo de este Povic lleve un golazo Un golazo por el pase, un golazo por la ejecución El tercero de Rubén García, pues eso, al filo del descanso Un gol también que también te toca un poco la mentalidad La psicología, en plan de hostia Justo en el 47 que nos marca en el 0-3 Y luego el cuarto gol que lleve de penalti de Santos ¿Qué decir? Ah, de Santos no hablé, ¿no? De Santos me lo fumé literalmente De Santos, solo puedo decir que igual le daría el MVP del partido Lo que trabaja, sí, tío, lo que corre Y exagerado No da un balón por perdiu Hubo un balón que fue un balón azul largo, tío Hizo una filigrana y no sé cómo Sacó un córner de donde no había nada En el penalti, fuerza en el penalti Metí un balón muy bueno un Moy Sí que es verdad que se ha jugado ahí de Moy Que sale muy bien a la contra y metió un balón perfecto Pero el regatea al portero, hace ni penalti, tira el penalti y marca el gol Brutal Michael Santos Yo diría que de los mejores O de los que en principio ahora mismo están dando más rendimiento, explosividad Y en estos primeros partidos Y bueno, pues que siga así Que siga así Que oye, el plan B parece que funciona La segunda opción parece que funciona Bueno, no era la segunda opción nuestra, ¿no? Era la segunda opción de otros equipos por ahí Pero bueno, no pasa nada Nosotros, mira, nos funciona bien Y estamos contentísimos con él Y desde aquí te bancamos a muerte, Michael ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tenemos Copa del Rey Tenemos Copa del Rey el miércoles contra el Reus Partido único, recordad Habrá mucha rotación Yo creo que incluso puede ser que haga una rotación de 10-11 tíos Todo el equipo prácticamente Y luego el sábado que viene vuelve la Liga al Templo Vuelve el partido al Molinón Viene el Oviedo Partido derbi asturiano Habrá, bueno, pues un ambiente azul increíble Estadio lleno Ya sabemos que el Molinón suele estar casi siempre lleno Pero este seguramente se llene ya hasta la última localidad Porque entre que hay 24.310 Bueno, más de 24.000 socios Lo cual quiero decir aquí que hay un dato completamente abrumador Y un dato impresionante Y un dato increíble No, 24.390 Bueno, no sé Más de 24.000 Ahora mismo estoy dudando en la cifra exacta Pues eso, entre que somos más de 24.000 socios Entre eso Que se mandaron 1.200 en traes a Oviedo Y que hay que dejar algunos de seguridad Supongo Como se dejen en algunos partidos O en algunos estadios Pues yo creo que el estadio va a estar hasta la bandera Yo creo que va a ser un partido impresionante Un ambientazo impresionante Y bueno, primero Copa del Rey Vemos cómo va la Copa del Rey Y luego ya entramos con el tema del Oviedo Como siempre os digo, chicos Si os moló Si os gustó el partido Si os gustó Santos Si os gustó el marcador Si os gusta el Sporting Si os gusta mi canal Sea lo que sea Que os guste Dejad un buen like Si sois nuevos Suscribiros Y nada Pusha Sporting Muy bien 0-4 Ojo que Paco Herrera Me está gustando Me está gustando lo que estoy viendo No vamos a tirar ahí Lo que siendo campanes al vuelo Pero de momento Muy bien Muy bien Muy bien Y sobre todo también destacar Portería 0 en 3 partidos Mariño 0 goles encajaos Dato muy importante En segunda división Y es muy importante En segunda división No conceder goles Bueno Siempre importante Conceder goles Pero en segunda división Llevas larga Un empate Muy importante O puede ser muy importante Y ahora mismo Ganando fuera este partido Ya vamos con los deberes Hechos a casa O sea Ahora mismo en casa Hay que amarrar Y seguir sumando Arriba Adelante Alante y adelante Pusha Sporting Y nada Estoy muy contento Tíos A ver si Acaba rematando el día España Y marca Villa Recordad Antes de nada Tenéis abajo Bueno abajo no Tenéis en el canal Un vídeo de Villa Donde podéis ganar un FIFA 18 ¿Vale? Ya os lo digo ahora Porque luego cuando juegue España Igual viene un directivo No lo sé Chao ¡Gracias! 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 ¿Cómo es tío? ¡Gracias! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mi mano Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kiri O reventando el campo Fieles en el molinón All in Siente la eterna pasión No he jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios ¡Gracias! 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 ¿Cómo es tío? ¡Gracias! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Gracias! ¡Gracias!